Acaba de llegar la fiscalía, estas dos personas que estamos viendo son representantes de la justicia, lo que podíamos hoy anticipar y que también algunos tenían alguna duda. ¿Esto va a ser un allanamiento, un operativo? Sí, señores, es un operativo de la justicia para entrar a la casa que hoy en teoría está habitando Claudia Villafañe. Tal vez no esté en estos momentos ella en este lugar, pero lo cierto es que la justicia acaba de llegar, por supuesto, antes escuchamos el testimonio de Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, y acaba de llegar también Fernando Burlando, que es el representante legal, el abogado de Claudia Villafañe, que entró directamente por uno de los accesos al estacionamiento y está en estos momentos adentro del edificio. Con lo cual, Fernando Burlando acaba de llegar, la justicia todavía está tocando el timbre, no fue atendida y Matías Morla, por supuesto, tampoco pudo entrar y están esperando. El cerrajero con barreta en mano todavía está... Sí, ahí está Burlando adentro, está recibiendo a la justicia. Esta es la imagen que estábamos esperando. Burlando entonces, abriéndole la puerta a la justicia en la casa de la familia Maradona. No, no hace falta, por ahora no hace falta. Veremos qué pasa directamente en el séptimo piso de este edificio. Entendemos... Sí. Sí, en realidad esto es así. Viene la justicia, viene con cada una de las partes. Si Burlando abre la puerta, como estamos viendo, no hace falta romper nada, no hace falta un allanamiento, no hace falta ejercer la fuerza para entrar, por supuesto, mucho menos para usar una fuerza de seguridad, la policía en este caso, para entrar al departamento. Burlando ya había anticipado. Nosotros vamos a abrir la puerta. Van a ver que las cosas no están y se van a ir. Van a registrar todo esto, va a quedar formalizado y va a seguir la causa. Bueno, veremos qué es lo que pasa arriba. Ahí Matías Morla que se abraza con Fernando Burlando en estos momentos. Por ahora los términos son buenos. Entienden entonces que todo va a llegar a buenos términos en cuanto a la manera que van a utilizar para entrar a este departamento. El registro y la inspección se tienen que hacer porque, bueno, porque el cerrajero tiene que estar sí o sí porque en ese momento si no le abren la puerta, ahí sí tienen que obligar al cerrajero a abrir la puerta por la fuerza. Claro. Bueno, obviamente fue de la familia, de toda la vida, de los más de 30 años que ellos convivieron en este lugar, obviamente, de Claudia Villafán y Diego Maradona. Hoy por hoy, hoy por hoy, está Claudia Villafán. Y no sabemos si puntualmente en estos días ella está viviendo en este lugar. Entendemos que no, hoy, pero la verdad es que la propiedad todavía no está clara a quién pertenece. Y si es también uno de los tantos bienes que está en disputa en esta separación. Pero lo cierto es que ya era propiedad o por lo menos estaba habitada por Claudia Villafán. Exactamente, recordemos que hubo una muestra en su momento, allá por el 2003, 2004, un museo itinerario, claro, con todos los objetos y los trofeos y todo lo que fue ganando Maradona, desde pantaloncitos cortos, camisetas, claro, todo. Entonces, en ese momento había un acuerdo, obviamente no estaba este problema del divorcio y demás. y todo eso era un tesoro que iba y venía porque se iba mostrando en diferentes museos y lugares hasta que, en teoría, quedó en este lugar. Es la gran pregunta. Y es lo que vienen a inspeccionar y es lo que vienen a ver. A ver, Fernando Burlando, Claudia Villafán y dicen que no está acá eso. No, no, no creo. La verdad es que no, pero bueno, lo tiene que confirmar mediante la justicia todo esto. Ahí están subiendo, están abriendo ya la puerta del ascensor. Ahí están entrando, directamente por la escalera. Está Matías Morla que acaba de acceder a la escalera, van a llegar entonces a subir por la escalera. Y el cerrajero que se queda en la planta baja, directamente adentro del edificio, pero abajo. Todavía no tiene que subir con la justicia.